No importa el artista, toda la gente corea canciones hasta el calzado Un abrazo para Nino Corral en estos 27 años de artista que está presentando esta semana Deseo para él de felicitaciones, que sigan los éxitos a nombre de todos los que elaboramos en este arte Y lógicamente para él y toda su familia muchos éxitos, un abrazo Nino Y que sigan no solamente 27 sino muchos años más, felicidades Bueno, yo quisiera empezar a un amigo Julio César para mí en el restaurante Porto Escondido Y de verdad le deseo de mil, con todo mi corazón, un fuerte saludo para mi gran amigo Nino Corral Que está cumpliendo su 27 aniversario de vida artística De todas maneras vamos a estar ahí maestro Hola, buenas noches, soy amigo de Nino Corral de muchos años Soy Fran Bial Lobos Y espero que este aniversario que él piensa realizar Que lo haga con mucha honestidad Como músico lampayecano Que nosotros, nuestros amigos músicos del sindicato de músicos lampayeque Lo apreciamos mucho a él Y le deseamos muchísimo más éxitos en su vida futura